El campo alto de Ritual, el campo alto de Ritual, el campo alto de Ritual. El campo alto de Ritual, el campo alto de Ritual, el campo alto de Ritual. Estamos en la cumbre del Ritacúa Blanco, 5.330 metros del techo de la cordillera oriental de Colombia. Bueno, son las 4 y media de la mañana, a 4.000 metros. Nos faltan 1.200 metros para llegar a la cumbre del Panda Zucker. Y después vamos a ver si hacemos el pulpit, como dijo Alex. El grupo viene bien y ahora por lo menos subió un poco la temperatura, porque cuando adelantamos estaba muy muy fresco y mucha escarcha. Buenísimo. La verdad que esta cumbre estuvo muy empinada, pero mira la vista. ¡Delicioso! Gracias.